Bueno, mi gente, le habla Fausto Mata, cariñosamente, boca de piano. Esto es un mensaje muy chulo. Aunque ustedes vean que yo soy comediante, le voy a hablar bien en serio. ¿Cuánto problema de deudas tienen los latinoamericanos radicados en Estados Unidos? Basta ya. The Freedom se encarga de ayudarlo a organizarse. The Freedom le ayuda a salir de esas deudas. Este es el teléfono que ustedes deben marcar inmediatamente. Usted, sí, que tiene problema con deuda. Miren, el 1-800-854-3030. Les repito, 1-800-854-3030. Hay dominicanos, hay puertorriqueños, hay cubanos, hay mexicanos. Todos los latinos tienen que tener este número si tienen problema de deuda. Porque las deudas no dejan progresar a nadie. Unámonos ahí, chicos. The Freedom, su empresa que usted tiene que llamar Right Now. Amigos de Zumbando, una entrega más. Un Zumbando especial. Un Zumbando con... Esto es un Zumbando raro. Yo nunca me imaginé que yo iba a entrevistar a Manolai. Yo no me imaginé que yo iba a entrevistar a Manolai. Que yo iba a hablar con Manolai en un Zumbando. Y que yo iba a hablar con Manolai fuera del análisis jocoso. Pero Manolai se lo ha ganado. Se ha ido con... Independientemente de que usted simpatice o no por las opiniones de Manolai. Manolai se ha ganado un espacio. Y se lo vamos a demostrar. Porque ustedes no se imaginan las ofertas que Manolai ha recibido. Ahora mismo Manolai ha recibido ofertas del que usted menos se imagina. De todos. Aquí tenemos a mi hermano Manolai. Para, para, para. Hermano Manolai. ¿Cómo estás? Bien. Estamos... Me estoy riendo, Manolai. Pero el fin de semana atravesé quizás el fin de semana más difícil de mi vida. Un fin de semana depresivo. No lo voy a mentir porque no tengo que mentir. Ok, ok. Hoy fue que me afeité porque me jarté. Y me sentí muy depresivo, Manolai. Porque la gente ve a Manolai como un personaje. Pero si la gente supiera que yo soy un tipo que yo no tengo maldad con nadie. Yo eso es por joder. Tú sabes. Porque si no lo hacía así, Manolai, me iba a nivel de como yo soy. Nadie iba a aceptar mi trabajo. Porque la gente no es hablando de que, 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 que Babonis vendió 10 millones de discos. No. Yo tenía que ser así para que la gente aceptara. Y mucha gente no ha, no ha, no ha entendido que eso es entretenimiento. Que es una chelcha. Que si Manolo dice que pícalo es azul, yo digo, eso es rojo. Porque necesitamos crear un debate. Pero la gente no lo entiende. Y la gente me odia y no me conoce, Manolo. Y me dicen de todo en las redes. Y esto es negocio. Y una cosa importante, Manolai, también, es el hecho de que, bueno, que la gente entienda lo siguiente. Los espacios, el liderazgo, no se construye complaciendo a todo el mundo. No. El liderazgo, el espacio, no se construye pareciéndose a todo el mundo. Si te pareces a todo el mundo, no te destacas. Te destacas cuando no te pareces a todo el mundo. Cuando creas un estilo propio. Una manera propia puede ser controversial, puede ser como simpática, como tú quieras. Pero hay que ganarse. Y el espacio, tú te lo has ganado por eso. Y lo vamos a demostrar en esta conversación que vamos a tener. No, no te entrevisto, porque yo no soy entrevistador. En esta conversación que vamos a tener de lo que ha pasado con Manolai después del suceso que todo el mundo sabe y que vamos a desglosar. Ustedes saben que yo hice un video hablando de lo que sucedía entre Manolai y Mamola. Y lamentablemente lo que sucede entre ellos dos, desafortunadamente, es verdad. Ellos han entrado en una etapa de diferencias, de distanciamiento, que yo, y papá Dios lo sabe, lo digo de corazón, yo espero que se dé el milagro, que el imenza aparece y juntalo otra vez. Pero en la actualidad es de verdad que ellos están distanciados. Pero yo espero de verdad, de corazón, que ellos se vuelvan a juntar, porque ellos son la dupla, la fórmula del análisis oposo, el segmento estelar. Manolai, y tú sabes que yo no tengo problema con que tú ahora mismo metas mamora y hacemos un análisis, porque yo no veo esto personal. Yo esto lo veo como trabajo. Yo me junto con mucha gente que no quiere saber de mí y yo lo saludo, yo soy cordial. Si mañana yo tengo que ir a Andrés Mamola a donarle un riñón, yo voy y lo dono, porque esto no es personal, como lo quieren llevar la otra parte. Yo no tengo problema con trabajar. En ningún momento yo te llamé y te dije, yo no voy a trabajar con fulano. No, yo no soy así. En ningún momento yo pongo condiciones de trabajo con nadie, porque yo no tengo plataforma y yo no soy quien para yo jugar con la comida del otro. Para mí eso es sagrado, que yo vaya donde ti y te diga, si fulano está, yo no estoy. Yo no puedo hacer eso, Manolo. No puedo. No puedo hacer llamadas a gente para que a mí me saquen de espacio. Yo no puedo, Manolo. Yo no puedo, porque no voy a jugar con la comida del otro. Vamos a hacer la cronología tal cual. ¿Cómo empezó esto que estalló en un conflicto entre tú y Mamora? ¿Cómo fue que esto explotó? ¿Qué fue lo que pasó? Mira, tú sabes que yo entré a la plataforma, te llamé, que tú lo dijiste, te pedí autorización, como todo lo que hago, digo, Manolo, ¿qué tú crees? Porque Manolo me apoya y Fausto también que yo lo llame, Fausto me aconseja. Yo soy nuevo en esto. Entro a la plataforma y todo iba bien. Estaba Bianca en ese momento, a donde estaba en Estados Unidos. En un momento, Manolo, ellos votan a Bianca y yo me molesté, porque yo no entendía que tú no puedes votar a una persona y decirle, tú no me das los números por mensaje, tú no funcionas. Yo veía eso como humillante. Tú me entiendes, Manolo, independientemente de lo que sea, yo lo veía humillante. Yo decía, se ve mal. Mañana ustedes me van a hacer lo mismo a mí y eso no me gustaría. Y yo lo reclamaba y Manolo muchas veces se molestaba y después lo susanaba. Manolo dice en la locución que yo me molesté cuando Mia entró al programa. Eso es mentira. Yo no me molestaba con nadie. Yo lo único que me molestaba era que había cosas que yo quería hacer o llevar y las respuestas de Mamola era, esa vaina no da números. Ese tipo no funciona. Ese lío de ella llevó a Karina. Karina, yo fui que la llevo. Le digo a Donnie, esa muchacha vamos a probarla. A Donnie le gusta. A Karina dura tres meses con nosotros y vuelven y la cancela de una manera, de un mensaje de texto, diciéndole, tú no das números. Tú no funcionas aquí. Me molestaba, Manolo, yo soy humano, yo no pertenezco al medio porque yo soy muy sensible. Yo no puedo estar con una persona y después yo sacarla así, jugar con la comida si esa persona no está haciendo nada. Y yo entendía que cada programa tiene que tener varias personas de estilos diferentes, no solamente controversiales y bullosos. Y yo me molestaba, Manolo, cuando un entrevistado que yo llevaba, una vez llevé al poeta callejero, hicimos una reunión porque le faltaron el respeto al poeta, se lo comieron, le dijeron abatido que llevo un taxi, que es una mierda, que tú no te pegas. Y yo me sentía mal y yo reclamaba por ese artista. Y vamos, la fue acumulando mis reclamos, Manolo. Hasta que explotó. Pero yo no lo hacía, era por mal, sino que yo veía cosas. Y yo decía, señores, pero vamos a entender esto para que no sea así. Es tan tal que el que invita al programa a Juan Carlos Gilbert, tu socio y mi amigo, fui yo. Y luego Mamola dice, esa entrevista hay que borrarla, ese tipo no da número. Entonces, comentarios así a mí me hacían sentir mal, Manolo. Cuando yo llevaba un artista a Juan Carlos Gilbert, a quien sea, y Mamola decía, es una mierda. Un día yo digo, Mamola, voy a llamar a Luis Nicol Borán en vivo. ¿Qué Luis Nicol Borán? Ese tipo no da número. Yo me sentía mal y yo cambiaba el ánimo porque yo iba con una idea. Cuando yo te llamo a ti, Manolo, te planteo algo. Yo te llamo emocionado. Manolo, vamos a hacer esto porque yo soy así. Tú lo sabes que yo soy así, Manolo. Manolo, yo quiero hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Te tengo este tema, te mando. Cuando estoy motivado, soy así. Sí, pero si tú, en mi motivación, que yo no tengo la experiencia del medio, tú me dices, eso no da número, eso no sirve. Yo bajo la intensidad y yo en algunos programas me sentía mal porque yo llevaba temas o decía, yo no veía, yo no vi correcto lo del celular. Él hizo el shock con el celular. Yo lo dejé tranquilo. Eso sonó mucho. La gente le gustó, pero yo no vi correcto lo del celular conmigo. Y yo reclamé que eso no me gustaba, pero tuve que hacerlo porque la respuesta de Mamola era aquel que sabe que era el contenido. Entonces yo lo hacía porque yo no estaba en discusión. Y él le hacía su show normal. Entonces, esa acumulación de reclamos míos hasta que estalló, Manolo, en esa parte. Pero yo nunca le falté el respeto a Mamola. Pero Manolo, una de las cosas que algunas personas no vieron bien tuya fue el hecho de que cuando estaban entrevistando a Javi en un corte que llevó Juan Esteban al mañanero, se te ve a ti, está pasando una entrevista y tú te has callado totalmente. Y tú no estás en ningún juicio, en serio, estás preguntando, estás ausente y no estás participando en la entrevista. Voy a explicar por qué. ¿Por qué? Teníamos mucho tiempo atrás de Javi. Yo consigo a Javi, lo veo en el canal, les reclamo porque yo había llamado a Javi y me estaban cobrando dinero. Y yo le digo, si esto es así, y me dice el manano, yo te llevo a Javi. Esa semana no pudo, me lo llevo a la siguiente. Yo le doy seguimiento, busco a Javi y lo llevo para la emisora. Cuando lo estamos ahí, estamos preguntando, Javi es un muchacho sano y Mamola dice, yo voy a, te vamos a entrar con todo. Y Javi se queda atrás, como que no entiende el concepto y yo le digo, no, tranquilo, que esto va a fluir. Entre él y mía comienzan a decirle pájaro a Javi, pájaro, pájaro. Hay cinco minutos de la introducción del programa donde le están diciendo pájaro. Cuando la gente me ve con el celular es porque me está reclamando alguien del equipo, que yo tengo las pruebas ahí diciéndome, contra el hermano, yo no traje a Javi para que me le falten el respeto así, porque Javi iba para hacer una chelcha. Nadie le faltaba, nunca le han faltado a Javi diciéndole pájaro que tú te cogiste con un hombre, que tú eres esto. Llegó un momento de que el mismo Javi, si ven la entrevista en el comienzo, el mismo Javi se siente incómodo por la entrevista. Yo digo en una parte que no fue el video que subieron. Yo digo, señores, vamos a trabajar, dejemos esto, porque veo que me están escribiendo la parte del manager. Era a mí que me decía la producción. Manolai, dile a Doni, dale a Doni que tú termines. Yo siempre tenía los celulares porque era a mí que me hablaban más. O di esto, la misma producción me mandaba preguntas, los coordinadores, y yo la leía y la hacía. En ese momento, al decirme así, yo me incomodo porque ya yo llevo un artista y le están faltando el respeto a Manolo, de una manera que ya lo están llevando a que él se sienta incómodo. Como me quedo callado, Mamola me topa varias veces y yo me quedo tranquilo porque ya no me está gustando el ritmo de la entrevista, que es solamente decirle que le paro. Yo tenía algunas preguntas bien puntuales para hacerle y cuando le intento hacer, mi hija y mi Mamola me cortan la pregunta. Yo no la puedo ni hacer. Entonces yo me prefiero invernar ahí, quedarme tranquilo hasta yo poder comentar. Eso molesta Mamola y dice que yo me creo protagonista, que yo me creo eso. Separa que está cancelado. En una me jala por aquí y a mí no me molesta. Yo soy un tipo que yo no relajo de mano así. Yo le agarro la mano, lo pongo allí. Yo soy un tipo A, pero grande. Ahí me excedí porque tampoco tenía que tocarle. Le pido excusas. Pero yo estaba tratando de que la entrevista, no toda la entrevista, tengan que ser voceando, ni diciendo malas palabras, ni faltándole el respeto al artista. Habían varias veces que yo me quejaba con Adonis, diciéndole a Adonis, no todo el que traigamos aquí tenemos que vocear. Ahí tiene que haber una cordura. Y Mamola, su reportera siempre decía, el que sabe aquí soy yo porque yo soy el contenido. Yo soy el que tiene los views. Fulano, una porquería. Y él puede mentir o él puede decir lo que él quiera, pero yo soy, yo tengo la conciencia tranquila que de que yo llegué a Adonis TV Show, tenían 800 views. Y de que yo llegué, yo muchos de los temas que ustedes ven ahí, muchas de las cosas que ustedes vieron, lo planeaba yo. Y eso que ustedes veían de ese personaje ácido con los artistas, eran los mismos artistas que me decían. El hijo de Adonis Santos, cuando llegó me dijo, Manola, yo quiero que tú me digas que mi tío es gay y yo te voy a responder que Adonis Santos no te conoce. Todo eso fue cuadrado. Yo nunca le faltaría el respeto a nadie. Yo lo hacía porque yo me lo pedía, pero no era que yo lo provocaba de maldad. No, eso era hecho para eso. Entonces, cuando el Internacional, cuando Mamola se va en ese momento molesto, ¿qué pasó? Ustedes se comunicaron con él, hablaron con él, intentaron reconciliar o sencillamente lo aceptaron o pensaron que era una rabieta mala, que era parte del show. ¿Qué pensaron ustedes? ¿Qué sucedió? Mira, Manolo, cuando Mamola sale de la habitación, a todo eso, yo no sé que Mamola está molesto. Yo le sigo la corriente porque Mamola y yo estábamos acostumbrados a hacer ese tipo de show. Yo estoy molesto, sí, pero yo entiendo que Mamola está haciendo un espectáculo para poder prender la entrevista, que tal vez entiende que la entrevista no estaba funcionando. ¿Por qué lo había hecho? Mamola sale caminando y yo sigo en plan de personaje, de que me siento mal por la entrevista y me quedo callado, pregunto dos o tres cositas, pero estoy dentro de mi personaje. Cuando termina la entrevista, yo le escribo a Mamola, yo te puedo enseñar aquí la conversación y le digo, coño, Mamola, ¿y qué fue? ¿te fuiste? Y me dice, quédate con Adonin TV Show. Yo no la voy a poner las notas porque yo soy un tipo que tengo ética y criterio y yo no revelo las conversaciones, no las revelo ni le enseño. Tengo ética, pero tengo las pruebas ahí. El que me quiera ver parar en la calle me lo puede parar y yo se le enseño en vivo, no por medios. Yo le digo, ¿qué te pasa, loco? ¿y qué fue? ¿te fuiste? Y me dice Mamola, quédate con Adonin TV Show, yo estoy harto de ti. Yo digo, le digo a Adonin, que está ella mía, pero Mamola sé que yo de verdad aparece. Adonin me responde, deja al viejo tranquilo, que eso se le pasa mañana, eso es lo que era de él. En la noche yo le escribo, Mamola, si yo te ofendí en algo, discúlpame. Y Mamola responde, ya yo no voy a estar más ni ahí, ni contigo, ni con Manolo. Ya yo no aguanto esto, tú te crees protagonista de todos los programas y yo soy, y yo soy que he hecho eso. Yo lo dejo tranquilo, pasa la noche, le llamo a ti, llamo a Adonin, mía me llama, me llama la Tora, me llama todo el mundo. Y yo le digo, el viejo se le pasa, yo mañana hablo con él. Al otro día, Mamola escribe en el grupo de trabajo que tiene Adonin y dice, señores, denle duro, quédense con Manolai, que Manolai es el que sabe del programa. Porque yo no voy a estar nunca más donde Manolai esté. Yo me quedo sorprendido y le escribo en privado. Y le digo, Mamola, si te ofendí, vuelvo y te pido excusas. Mire, Manolai, yo no tengo que hablarle mentira a usted. Mire, mire, mire. Una, voy a leer algo que le puse. Tequillate de verdad. Tú sabes que esto es un show. Yo no sé, no sabía que era que tú estabas molesto. Te pido excusas, perdóname. Pero fue en Chercha. Le puse de luego. No sabía que era de verdad. Si te hice sentir mal, perdóname. Ahí está todo, perdóname. La nota de bono, la voy a poner. Le ponía, coño, Mamola, si te ofendí, perdóname varias veces. Yo estudié actuación y me metí mucho en el personaje, pero no era para que te sintieras mal. Pasó ese día. Al otro día le digo, Mamola, no quiero perder mi trabajo. Porque yo dependo en el 60% de mis ingresos de Adonis. Porque gano bien y me consigo mi chelito ahí. No me hagas perder mi trabajo. A lo que él responde. Yo me voy de ahí. Pero Adonis me llama triste y me explica lo que está pasando. Que Mamola le dice que no me quiere en el programa. Que él no va a estar donde yo esté. Que o me saca a mí o se queda a él. Y yo, para no tener a Adonis así, no fue que Adonis me sacó. Yo le dije a Adonis, yo me voy a ir del programa. Porque yo no quiero dañarte tu proyecto. Y yo entonces, Adonis me dijo, vamos a darle un tiempo. Hasta ver si el hombre se cansa. Yo le dije, tranquilo. Estamos aquí. Adonis me puso a la disposición. Adonis me dijo, yo te voy a ayudar en lo que yo pueda. Tú me llamas. Y yo le dije, tranquilo, Adonis, que Dios está ahí arriba. Pero yo busqué la manera de todo posible, sin yo hacer nada. Y yo le pedí toda la forma posible perdón a Mamola. Se llamó a la mujer de Mamola. Se llamó a ti. Se llamó a la tarta. Llamó a la tora. Llamó mía. Y todo es, la respuesta de Mamola es que yo me creo el protagonista del programa. Y que yo me creo que soy el dueño del programa. Eso es lo que entendíamos. Bueno. Yo, antes de pasar a otra parte, quiero decirle al público que esta entrevista no va a salir hasta que yo hable con Mamola. Y él, porque yo quiero también que él dé su versión. Que él dé su versión. Porque escucho la versión de Manolay. Y no está mal también que se escuche la versión de Mamola. Cuando Mamola me dé su versión, pues entonces, yo, yo entonces quisiera entrevistar a Mamola. Espero que él acceda para entonces poner las dos entrevistas. Para que ustedes puedan ver las dos versiones. Eso por esa parte. ¿Qué ha pasado? ¿Quiénes te han llamado? ¿Ha habido oferta para ti? O todo el mundo se ha hecho el loco y no ha pasado nada. ¿Va? ¿Serán bien al gordo? El Manolay es un necio. El Manolay es un huevolay. Nadie tiene un huevolay. Míralo ahí. Se odia huevolay. ¿Qué ha pasado, huevolay? Tú sabes que es donde yo estoy, Manol. Yo soy, que yo llevo muchos artistas. Llamo gente. Jodo. Llamo entrevistos. Jodo. Yo llamo por teléfono. Yo hago de todo. Y mucha gente sabe de eso. Y gracias a papá Dios, desde que yo entré a esa plataforma, funcionó. Desde que yo llegué a Don y a Manolo Zuna, tú me diste la oportunidad. Yo busqué la manera para que la gente entienda y entienda por qué Manolay era así. Mamola daba risa porque le ponían animales. Cuando yo vi todos los videos de Mamola, yo dije, yo tengo que ser la voz de los animales a través de mí. Mucha gente no lo va a entender, pero yo hacía molestar a Mamola para que Mamola sacara la parte del humor. Y yo dije, si yo no lo hago así, no iba a funcionar porque Mamola daba risa molesto. Entonces yo me convertí en la piedrita del dedo cuando tú lo pisas. Entonces yo trataba de que él la pisara para que él diera risa y rompiera. Eso era mi trabajo ahí y lo entendí. Y yo de inmediatamente pasó eso. Pasé el fin de semana muy triste y eso, normal. Porque esa plataforma la subí yo conjunto con todo. Y es muy duro que te saquen de un lado que tú subiste con mucho empeño. Y me llamaron varias personas. En la mañana yo me levanté y de una vez varias gente me mandaron el boli. El boli habló conmigo. Todavía tenemos que hacer hasta la fecha que estamos grabando esto hoy. Falta coordinar algunas cosas. Se pusieron a la orden Luini Corporal. Se pusieron a la orden Capicúa. Me dijo antes de que él sabía que yo hablaba con el boli. Me preguntó, ¿cuánto tú ganabas en Adoni? Y yo tanto. Yo no hablo mentira. Yo ganaba 30 mil pesos en Adoni. No tengo que hablarle mentira a ustedes. Ganaba 30 mil pesos y tengo los recibos. Y le dije, me dijo yo. Yo empiezo mañana en Capicúa. Yo le dije, no. No puedo decirte que sí porque yo hablé con el boli. Y yo soy un tipo muy leal. Y si yo hablé con el boli, yo tengo que esperar que yo cierre algo en el boli o no. Y yo no te puedo decir que sí. ¿Quién más te llamó? Wilson Sue me llamó. Y llamó Wilson Sue también. Me llamaron otra plataforma que no quiero tocar sensibilidades. Pero tú sabes que me llamaron lo más fuerte. Bueno, me llamó Caro Brito y me dijo, mi plataforma es tuya. Lo que tú necesites, esa es tu casa ya. Dímelo y ya tú empiezas cuando tú digas. Entonces me he sentido muy bien. Y Felipeña te ofreció también. Sí, pero Felipeña hasta que yo le dé. Manolo, me llamó mucha gente. Me llamó increíble. Wilson Sue me dijo, Manolai, diga el día que usted quiere estar allá que yo me voy a encargar de todo. Y yo le dije que estoy en conversación con el boli y que me dé un chasecito. Porque vuelvo y te digo, Manolo, yo no hago la cosa por dinero así. Lo necesito. Pero yo analizo mucho la cosa. Es verdad, me has consultado todo. Yo te pregunto todas esas cosas para que el público lo sepa. Pero todas esas cosas yo lo sé. Ya tú me lo habías dicho y cada llamada que te hacían me lo consultaba. ¿Qué tú crees, Manolo? Manolai es muy mío. El internacional a su manera es muy leal también. Lo que pasa es que el internacional es una persona que él decide sus cosas. Ya un veterano, un gran veterano, un gran talento, una gran persona. Pero Manolai me consulta a mí porque Manolai todavía es novato en esto. O sea, es recién invitado a los medios. Pero fíjense, fíjense cómo funcionó. El solo hecho de que apenas comen, corrió, se corrió la voz de que Manolai ya no estaba en Adonitivichov. ¿Cómo corrió la voz? Y comenzaron de una vez las ofertas. ¿Qué significa? Manolai se ha ganado un espacio, señores. Manolai se ha ganado un lugar. Porque si no, se ha quedado ahí todo el mundo. ¿Qué es que se dan bien al Goldo? Ah, el Goldo ese no lo da tuve. Hay que darme, se lo lembran mucho. Sí, se tiró a todo el mundo de enemigo. Pero si él se hubiese tirado a todo el mundo de enemigo, no lo llama. Al contrario, lo llaman para hacer la entrevista y burlarse de él y decirle, míralo ahí, míralo ahí. Lo que indica que entonces la metodología de trabajo de Manolai estaba correcta. Era aceptada porque ahí están los resultados de su trabajo. Y qué bueno que Manolai, que comenzó con nosotros aquí en Análisis Jocoso, después se expandió Adonitivichov y el salir de Adonitivichov ha demostrado que ya está. No es que es ya un consagrado, pero que estuvo ganando el lugar en las plataformas digitales. Porque si no se lo hubiese ganado en las plataformas digitales, nadie estaba obligado a llamarlo. De una manera, uno de los locos que estaba con Manolo ahí, se la envió a uno de los locos al Gordo. Eso es lo que les han dicho. Si Manolai no se gana el espacio. Ni en Manolai no se entera. Porque mucha gente ha subestimado Análisis Jocoso. Han dicho, imagínate, los dos loquitos de Manolo ahí. Manolo tenía dos locos que él los juntó. Miren los resultados. Los resultados, Manolai no tiene que decirlo. Yo no lo voy a decir yo. Todo el mundo ha llamado a Manolai. Hasta las plataformas más fuertes del país han llamado a Manolai. Además, la más fuerte del país llamó a Manolai. El innombrable llamó a Manolai. Los llamó, que yo me enteré. Yo me entero, uno se entera de todo. Llamó a Manolai. Y le hizo la oferta más tentadora que ha recibido talento al Gordo. Y no tú hablando en bote. Porque me enteré. Porque uno, ¿verdad? Uno se entera de todo. Pero no está recibiendo ahora mismo la oferta más tentadora que talento en plataforma alguna. Está recibiendo. Para que ustedes vean. Y lo más chulo, hermano, lo que... Gente que yo digo mi opinión y al verso, como él mismo, me dijo, si tú necesitas algo, tú me puedes tirar. O sea, que yo no tengo problemas personales con nadie. Esto es negocio. No, exactamente. Porque además... ¿Pero por qué? Porque Manolai se ganó un espacio en el que tú podías estar de frente a él. Pero el espacio se lo ganó. Manolai investiga. Manolai se entera. Manolai averigua. Manolai se informa. Se mantiene al día. Y Manolai se ganó su espacio. Lo perdió su espacio. Y se ganó el espacio de él. Los que adversaron y decían. Manolai se está ganando todos los enemigos. Y ese gol. Son los primeros que lo han llamado. Los que adversaron a Manolai. Y los que Manolai adversaron. Pero ¿sabes por qué? Porque ellos reconocen. El tipo hizo un trabajo para ganarse un lugar. Y se lo ganó. Yo quiero de verdad felicitar a Manolai. Felicitate. Porque incluso cuando aquella vez yo dije. Hay que darte un bono. Un bono porque el tipo pegó. Ah, que pega huevo. Señores. Ah, que pone huevo. Mi hermano. El que se arriesga mucho. ¿Quién falla más tiro? El que más tira. El que más tira. Si tú no tiras un tiro de verdad. No lo falla. Pero tampoco metes el tiro. No. Pero tampoco encestas. Pero nadie se ha ganado. Jugador más valioso. Sentado en la banca. Diciendo. No, no. Que entre otros. Yo voy a estar aquí tranquilito. Yo no cometí falta personal. Para yo no empujar a nadie. No me empujé. El cobarde. El que no lucha por un espacio propio. No trasciende. Manolo. Lo que más quieren vivir. Con un celular. Haciendo comentarios. Hermano. Suelte eso. Manolo. Va a hacer un espacio. El lugar que tú lo quieres. Usted no se lo gana acabando con el otro. Usted se lo gana. Luchando por lo que usted entiende. Las oportunidades. Yo le he dicho. No hacen delivery. Usted tiene que salir a buscar. Por ejemplo. Curry. En baloncesto. El mejor de todos los tiempos. En tres. Pero Curry tiene un 46% en tres. Curry falla seis tiros. De cada mil tiros. Claro. Y los honroneros. Son los que más ponche tienen. Sí. Y no. Son los que más tiran. El que más se lo intenta. El que más se arriesga. Mete más la pata. Ahora. No trasciende más. No trasciende el que se cruza de brazos. El que coge miedo. El que se atemoriza. Va a fallar. Papo. Tú fallas sentado. No. Puede ser una cosa. Fallas sentado. Mejor. Voy a poner un ejemplo. Y siempre lo he dicho. Un presidente. Un candidato a la presidencia. Para ser presidente. Lo que tiene que obtener es un 51%. 51%. Él llega al 51%. Y es presidente. Le faltan 49%. Pero después del presidente. Del 100%. Y nada más ganó 51 puntos. Y ganó 51. Es verdad. Ahora. Tú no ganas una campaña electoral. Si no te vas a luchar. A buscar votos. A pelearlo. Entonces. Manolay. Se arriesgó más. Manolay. Metió mala pata. Manolay. Se cayó más. Como yo me he caído más. Como yo me he metido mala pata. Como yo me he equivocado. Como yo me he caído más veces. Pero nos caemos más veces. Lo que más veces. Lo intentamos. Eso es así. Usted no lo intenta. Usted no se cae. Pero ¿sabe qué? Un fracasado. Porque no lo intentó. No. Y Manolo. Y analizar también. Porque por ejemplo. Muchas desinformaciones. Me la dan. Gente cercana. A la gente que yo la doy. Y yo hago. Y yo investigo. Llamo y esto. Y muchas veces. Los artistas. Para ellos mismos sonar. Tiran cosas. A correr. Y luego ellos desmienten. Y la farándula. Se mantiene activa. Y eso es una metodología. Que también se usa. Porque la gente entiende. Yo. Yo. Dije lo de Casal. Pues verdad. No. Que tú eres un huelero. Pero entonces Manolo. Lo que me quilla es. Que yo lo digo. Pero después la gente. No me la da. Cuando pasa. No. No dice. Usted lo reconoce. Ahora. Este suceso. Que te hizo pasar. Un fin de semana. Angustioso. Te demostró. Al amanecer. Al terminar. El fin de semana. Que te ganaste. Un espacio. Gracias. No te hubiese. Gracias a Dios. Gracias a papá Dios. Obviamente. Gracias a Dios. Sobre todo. Siempre gracias a Dios. Ahora. Si no te hubiese fajado. No te lo gana. Si tú te hubieses metido en miedo. Con que me dicen huevolay. Que el goldo. Que yo lo que soy. El que trabaja con fotos. Y te metes en miedo. Con eso. Con eso. Tú no logras. Las ofertas. Que lograste ahora. Oye. Que yo sé donde tú vives. Y que te vamos a balear. Que te hubiese metido en miedo. Y el miedo. No factura. Nadie. Por ser cobarde. Ha trascendido. Nadie. Se ganó un espacio. Yo me gané un espacio. Llorando. Yo me gané. Yo tuve éxito. Gritando. Quejándome. Permitiendo que me aplastaran. Dándole la razón a todo el mundo. En un rincón. Teniendo miedo. No saliendo. La historia no registra el que tuvo miedo. Registra. Al que peleó. Luchó. Se levantó. Y gana. Se gana peleando. Se gana el espacio. Peleando por su espacio. Manolay. Dios te bendiga. Y quiero antes de finalizar. Porque yo soy un tipo. Que yo se pedí perdón. Yo sé que él no lo va a entender. Pero yo por esta vía. Todo lo que dije. Lo puedo jurar por Dios. Que es cierto. Yo no hablo mentiras. Dios es mi testigo. Pero le quiero decir a Mamola. Que si yo le ofendí en algún momento de la vida. Yo lo único que estaba tratando. Era de que las cosas se hicieran un poquito más correcto. Y yo pensaba. Que yo haciendo eso iba a aportar. Le quiero pedir excusas. Si en algún momento yo le falté el respeto. Si en algún momento yo le hice sentir mal. Yo para Mamola. Lo que le tengo es cariño. Para él y su familia. Y sus hijos. Si en algún momento él necesita de mí. Yo voy a estar ahí. Yo no le guardo rencor a nadie. Yo no hago cosas malas a nadie. Si yo le ofendí a usted. Perdón. Qué bueno que tú dices eso. Yo también como acto de justicia y nobleza. Debo decir que todo esto que yo estoy diciendo. De reconocimiento a Manolay. Para que los cerebroprendedores no malinterpreten. No es en contra de Mamola. Porque Mamola está aquí. Porque Mamola sigue trabajando con nosotros. ¿Saben por qué? Por su talento. Y porque es un tipo leal. Y respetuoso. Y muy disciplinado. Pero a mí. Mamola no me puso condición. Y no me dijo a mí. Manolay no puede estar en la plataforma. Me dijo. No quiero. Que trabajemos juntos. Un derecho que él tiene. Y yo lo dividí. Bueno. Uno trabaja conmigo. Pero así como respeté su decisión de no querer. Pero también respeto a que Manolay tiene que seguir también trabajando aquí. Porque Manolay está aquí por su trabajo. Porque lo que ha logrado. Yo primero le doy la oportunidad. Y después él se la ganó. Y se ganó su espacio. A Mamola lo llamé a trabajar. Y Mamola sigue trabajando con nosotros. Porque Mamola se ha ganado su espacio. Y es un protagonista de este canal. Este canal de YouTube. Tiene dos protagonistas. Manolay. Mamola. El tercero es Cacharrá. Y el último soy yo. Que soy el administrador. El primero. Pero ellos son los protagonistas. Y ustedes. Que están ahí. Siguiendo siempre. Son los grandes. Soy las mujeres. Que después se quilla Manol. Las mujeres también. Las mujeres. Y los pájaros también. Todos. Todos. Todos los protagonistas. ¿Qué sabe aquí? Bye bye. Y los caballeros. Así como debe ser. Gracias. Bendiciones para ti Manolay. Bendiciones para todos. Y también. Ahora vamos a hacer. La entrevista internacional. Para que dé su versión. Para que dé su versión. Bien. Gracias. Bendiciones para todos. Gracias Manolay. Mi hermano. Dios te bendiga.